Pasó un mes, ayer hizo exactamente un mes, se cumplió un mes. ¿Qué pasó en tu familia a partir de todo esto? No, es un vuelco total, un giro de 360 grados, no tienes explicación y no te entra en la cabeza todo ello. Te da mucha tristeza, mucha angustia, impotencia, que es como decir, siguen pasando las cosas, siguen pasando los días, y vos cuando ves esto por la tele te da mucho dolor y dices, ¿por qué le tiene que pasar lo que yo estoy sufriendo hoy? ¿Por qué también lo tiene que sufrir a otra familia? ¿Con qué derecho, no? ¿Y los abuelos? ¿Cómo andan? Sí, están cada vez más tristes, son los notos que cada vez están más tristes. Es como lo dijeron antes, uno está acostumbrado a que, mal que mal, uno no quisiera, pero sabe que va a enterrar a sus padres. Pero nunca que vos vas a enterrar a un hijo, es como lo dijeron ustedes, jamás se les hubiese agresado por la cabeza. ¿Qué opinión tenés de este chico de 14 años, menor de edad, con tantas entradas, no sé si tuviste oportunidad de verlo, de conocerlo, de hablar con él y en qué condiciones te encuentras? No, no, nosotros todavía no tenemos nada de eso. La opinión, lo que son familiares y eso, que si alguien lo tiene que pagar, que ese chico no podría salir en libertad en 48, porque si no va a salir le va a pasar lo mismo que le pasó a mí, le va a pasar a otra familia. Y no queremos eso, ¿entendés? ¿Con qué derechos? Si esta persona, cuando hizo su primer delito, a alguien lo hubiese castigado, ya no hubiese seguido. Empecemos por el delito más chico a castigarlo. Entonces, no van a ganar, porque si no es siempre, lo mate y no pasa nada, porque soy menor. ¿Y tu hermana estaba esa, no? Claro, sí, mi hermana también, justo estaba abriendo la puerta de la casa para ir a mi casa, porque a la noche nosotros, mi hermana tiene oso y viene tarde. Y comíamos todos juntos a la noche. Ah, ¿tu hermana de la casada? Sí, 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 porque siempre es como que, también es joven y venía tarde a trabajar. Y tu mamá cocinaba para todos. Llega tu papá, vos con tu hermanito. Típica familia de Tano, se va a comer todo el mundo a las nueve de la noche, teníamos que juntarnos a comer. Y hoy la punta de la mesa está vacía y nadie se quiere sentar ahí. No podés mirar cuando estás comiendo para ese lado, porque no podés mirar, es más fuerte y vos.